de Villa Halles, de un acosador que estaba circulando por ese lugar, hablamos incluso con algunas víctimas y el miedo está instalado en esta comunidad, Araceli Romero está haciendo de cerca este caso. Hola Ara, ¿cómo te va? Rolando, ¿qué tal? Bueno, acá compartiendo un poquito la preocupación con el director de la institución que se encuentra en el barrio afectado de la ciudad de Villa Halles, barrio Santa Librada. Profesor, director Juan Flores, usted inclusive desde sus redes sociales, cuando una de las víctimas de este acosador serial comentaba su testimonio, usted compartía también lo que pasó con la madre de una alumna a metros de llegar a la escuela con este sujeto, ¿eh? Preocupante y qué terrible. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La verdad sí, en el mismo día del hecho de donde fue víctima una señora, esa mañana también ocurrió algo similar acá a metros del portón de la institución y la verdad que era muy preocupante, hasta hoy es preocupante porque nosotros el jueves pasado recién pudimos acceder a la copia de uno de los circuitos que está cerca acá de la escuela, pudimos ver y captar, ¿verdad? Eso y acompañar con una denuncia policial, ¿verdad? De hecho que esa misma mañana cuando yo siempre acá estoy en la entrada, observo todo y ahí al entrar la señora me comentó lo que le pasó, ¿verdad? Entonces, y tampoco nos fue la primera vez que ocurren estas cosas. El año pasado, en octubre, era que a una nena del noveno grado se quedó un muchacho y le manoseó los pechos, ¿verdad? Y cuando eso no pudimos tener captación de cámara, ¿verdad? Pero esta vez sí pudimos tener la copia y estamos pidiendo a la autoridad mayor presencia porque, bien, saben ustedes que había un compromiso por medio de entre los lince y cubrir la entrada y salida de las instituciones, cosa que no ocurre, no sé si hay posibilidades de pedir, ¿verdad? Eso y aunque sea la entrada y la salida, porque es peligroso, imagínate, le hace a una señora Y si por ahí le hace a una criatura, le va a traumar mucho, porque la nena, la señora vino con su nena La nena vio todo cuando el señor metió la mano ahí por su mamá, era un extraño Y imagínate, seguramente a ella es raro que eso pase, ¿verdad? Con su mamá Director, de ese caso que usted mencionó que ocurrió en octubre pasado a estos últimos que están saltando en estos días ¿Se podría decir que se trata del mismo sujeto o es un hombre diferente en cuanto a lo que ocurría en octubre? La verdad que no te podía asegurar eso, ¿verdad? Porque ya la nena ya no está acá El año pasado terminó su noveno, ¿verdad? De hecho que realmente como se ve que es una persona joven No tan señor, vamos a decir Y ojalá que se dé con él, ¿verdad? Porque es un poco peligroso Como le dije la vez pasada La mujer, por ser mujer, es una maravilla Y todos nacimos de esa maravilla, ¿verdad? Y por eso hay que respetar a una mujer, ¿verdad? Y creo que así, haciendo él estas cosas, pues No va a pensar en hacer más grave Una moto azul tipo cobrador y utiliza casco este sujeto Sí, sí, con casco Moto azul con casco Cualquier moto azul que pasa por acá o que ven por Villa Aya Ustedes ya van Y ahí ya van a fichar que es posible que pueda ser el autor, ¿verdad? Y justamente hoy, esta mañana Comunicé otra vez a los padres que por favor Si pueden acompañar la venida a sus hijos O que vean que vengan con sus compañeritos Y eso, ¿verdad? Que no vengan solo, ¿verdad? De hecho que tratamos de cubrir siempre Hasta donde está nuestra posibilidad, ¿verdad? ¿Y la policía que les dijo a la comisaría cuarta aquí de Villa Aya? Y yo esta tarde me acerqué otra vez Quería hablar con el comisario Pero no pude hablar con él Porque estaba ocupado según me comentaron Y espero su visita realmente del comisario Y trabajar juntos, ¿verdad? Y ver este caso, por ejemplo A ver si se puede esclarecer, ¿verdad? Hasta el momento no escucharon ni leyeron En algún otro punto de la ciudad Que está ocurriendo lo mismo Solamente acá en el barrio Santa Librada De hecho que en San Roque ocurrió el otro Hecho en esa misma mañana Después no, todavía no Yo, por ejemplo, no veo que están compartiendo O comentando de un acto así, ¿verdad? Bueno, nosotros vamos a ir a hablar Con una de las víctimas Que quiere comentar lo que le pasó a ella En esa mañana a Rolando Solange Y de esa manera Mostrar un poquito Que hay un acosador Que está atacando A mujeres que se encuentran Caminando por las calles De los barrios de Villa Aya San Roque, Santa Librada Y que están esperando también El acompañamiento policial Para poder agarrar al mismo Si es una denuncia aislada Es un poco más complicado Pero cuando hay tantos datos Tantas características Informaciones, testimonios Y de hecho víctimas La policía tiene que De alguna manera Darles celeridad Porque excusas no hay Hay un montón de experiencias Malísimas experiencias, por cierto Que están viviendo estas denunciantes Claro, y de hecho Mujeres, estudiantes Criaturas Y por otra parte Si es que se le da tiempo A este tipo de personas Pueden después ir avanzando Y hacer cosas mucho peores Entonces de alguna manera Se tiene que insistir Se tiene que darle celeridad Identificar a esta persona Porque está poniendo en riesgo A toda una comunidad Totalmente Gracias Ara Y vamos a estar atentos A estos testimonios también Gracias a ustedes Hasta luego ¡Gracias!